...público en las gradas del Ancho Carro. Había ganas de que pudiera ocurrir el mirandés que... ...tuvo esta ocasión, ese remate cruzado, un partido de locura. Se avanzaría el cuadro Jabato con este pase de fantasía de Javi Muñoz para Pablo Martínez... ...que partía en posición correcta y marcaba en el minuto 40 el 0 a 1. Mostraba la posición correcta en la imagen de VAR. Salió con otra imagen, con otra cara. El club deportivo luego en la segunda mitad tuvo esta el Puma Rodríguez, el panameño. Un disparo de Girca que salvó... ...el guardamita... ...Navarro y en esta acción señalarían penalti. Minuto 87... ...y marcaba. Manu Barreiro el 1 a 1, se llevaba el balón. En un final de absoluta locura, en un final eléctrico... ...que se vivió entre el Club Deportivo Lugo y el Club Deportivo Milandés. Y en el 92, penalti sobre Gris Ramos. Tras verlo en el monitor, señaló a Erich el punto de penalti. Y de nuevo tomó la responsabilidad Manu Barreiro... ...que transformó el 2 a 1. Ante la locura del público presente en el ancho carro. Final de locura y victoria en extremis que le da fe y esperanza al Lugo en su lucha por la salvación.